Vamos, un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Yo cuando era joven estudié un semestre de sonido y por razones personales tuve que dejarlo. Dijeron, no, tenés que entrar a estudiar una carrera formal porque no teníamos quizás el presupuesto y la economía. Yo creo que es la historia de muchos jóvenes, muchas personas aquí en el país. Sí, yo ya tenía cierta cercanía con la música, pero tenía muchas ganas de tocar en conjunto, con un grupo de personas. Y bueno, ahora esto es como cerrar el círculo, pero de otra forma porque es como un impulso nuevo. Crear en conjunto también ha sido súper interesante. Aprender de otras personas que tocan instrumentos también. Algo súper nuevo, algo que no había hecho antes y que no me había atrevido tampoco a hacer. No había tenido la instancia. El CEBA se involucró como persona con todos nosotros. Trató de entender un poco el contexto del cual veníamos todos. Puso siempre mucha atención a cuáles eran las motivaciones de cada uno y creo que logró conjugar todo eso en el proceso de la banda. Entendiendo que estábamos en un marco de universidad que era muy poco convencional para lo que estamos acostumbrados y que eso de pronto pudo haber gatillado que gente no llegara hasta el final, que otra gente se fuera involucrando en el camino a partir de las cosas que íbamos mostrando que estábamos haciendo. Y a la vez poner metas que eran desafiantes. Pues quizás muchos de nosotros pensamos, bueno, vamos a tocar juntos, nos la vamos a pasar bien, vamos a hacer quizás una canción. Pero él nos instó a que hiciéramos mucho más y mis palabras y las de todos son de puro agradecimiento. Una persona que ha estado siempre ahí, ofreciéndonos todo su apoyo, como no, si hay que seguir adelante cuando veía que nosotros nos desmotivamos en el invierno por algo, o sea, igual siempre ahí apoyando, 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 apoyando y no, si esto lo vamos a sacar adelante, como sea. Y eso es bueno, eso que a uno lo motiven y que enseñe como a automotivarse. Hay que echarle y hay que darle y hay que estar ahí y vencer los miedos y hacer lo que a uno le gusta en realidad. Yo creo que eso, más que yo creo en la vida, de repente ganar plata, todo eso, de repente hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Tener lo suficiente para vivir también, pero hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que esto es lo que a mí me gusta. Concretarlo y sacar adelante eso, aunque no se escuche en la radio, aunque no ande de gira por todo el mundo, qué sé yo, pero pude verificar que yo tengo... Puedo hacer canciones, a lo mejor no tan bacanes, pero una línea melódica, una letra y cierto arreglo simple, porque no soy un gran músico ni nada, pero que puedo hacerlo. Me di cuenta realmente de lo que podía hacer porque me dejaron ser y empecé a generar aportes, las percusiones. Me siento más libre y me siento más capaz de hacer muchas otras cosas y de interpretar a todos los instrumentos. Quisiera seguir componiendo mi música y encontrando personas que estén interesadas en la música y aprender de ellas también, como lo he hecho en este curso. El hecho de llegar a un producto de grabación y finalmente de un disco físico implicó interiorizarse en materias que uno de pronto ignora que uno como músico tiene que igual saber. Llámense diseñar una carátula, gestionar redes sociales, después hacer todo el contacto con la imprenta, en fin, fue mucho más que solo hacer las canciones. No me lo esperaba, no pensé que lo haríamos, pensé que no nos iba a dar los recursos, no nos iba a dar el tiempo, pero con esfuerzo lo hicimos. Una sinergia, que gracias al profe lo logramos y todo salió fluida, fluida, en grupo la creatividad y yo decía, no, esto no va a resultar, y después sí. O sea, era como que siempre iba un poco más, como saliendo de la zona de confort, digamos. Logrando incluso grabar un disco que es un producto físico y que vamos, espero, a presentar en las redes sociales, dejando testimonio, digamos, de lo que se hizo en el taller para siempre. En diez años más, o qué sé yo, cuando llegan los tés, digan, uy, esto, a ver, como sea lo que hay en el futuro, así. Uy, ¿qué es esto? O en YouTube o algo. Ah, mira, esto me hizo tal y cual, así. Un regalo, eso es lo que yo quiero, como cuando uno hace un libro o algo, dejar algo, algo para que le pueda servir, aunque sea una persona que lo ofrece. ¡Suscríbete al canal! Gracias.